Mi hombro es el pasado, y mi mano es el futuro. Nuestros padres... ¡Lo tienes que saber eso! ¡Alto! ¡Qué maldito! ¡No lo sé! ¡Tes que... ...sarán algo bueno para esto! ¡Ahora dame eso! ¡Ah! 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 ¿Qué te parecerían las hostillas? Lo que quieras. ¡Pero tengo aves! ¡Aaah! 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 ¿Y de qué talla es tu cabeza? ¡Veam! Eso es, ya están arropados. Buenas noches, niños. ¡Adiós, mamá! ¡Mamá! ¿Qué está pasando? Tranquilo, hijos. Se está llevando nuestras cosas, este... Bueno, para nada. Empleaducho sin educación. Antihigiénico, jorobado, con gran papada. Ladrón de oxígeno, rudo, ruina, apestoso, chimuelo, corrupto. Criminal, desgraciado, enfermizo, pat...